Amigos televidentes, muy buenos días. Vamos a continuar con las entrevistas. Está ya con nosotros Paola Pavón, presidenta del Congope y además prefecta de Pichincha, y preside el gobierno provincial de Pichincha. Vamos a hablar de varios temas relacionados precisamente a su gestión. Bienvenida, Paola, gracias por aceptar la invitación al diálogo. Quiero comenzar con el tema de los gobiernos provinciales y de la asignación de recursos por parte del gobierno. ¿Cómo está esta situación? Fernando, buenos días. Un saludo a toda la gente que nos mira. La verdad es que hoy sumamente preocupados, preocupadas las prefecturas y las prefectas, prefectos del país. Se nos adeuda dos meses del modelo de equidad territorial, un poco para que la gente que nos mira comprenda. El gobierno nacional asigna a las juntas parroquiales, a los municipios y a las prefecturas cada mes la asignación, dependiendo de cada gobierno local. Pues a las prefecturas nos están debiendo el modelo de equidad territorial del mes de junio, del mes de julio, y estamos ya en pleno agosto. Así que muy preocupados. El ministro de finanzas, el secretario de la administración pública se comprometieron que hasta el día de ayer ingresaba los dineros correspondientes al mes de junio y al mes de julio. Así que estamos sumamente preocupados. El día de hoy haremos pública nuestra postura y un comunicado de rechazo porque, sobre todo, las juntas parroquiales y las prefecturas nos nutrimos de este modelo de equidad territorial. Los municipios tienen ingresos propios, las prefecturas no tenemos ingresos propios. Por lo tanto, hay una grave afectación a la dinámica de contratación, al pago de planillas, incluso en algunos gobiernos locales, hasta lo que tiene que ver con gasto corriente. Gasto corriente, es decir, pago de sueldos. Pago de sueldos a los funcionarios y a las funcionarias. Por lo tanto, hay una gran preocupación. Además, quiero decirle, Fernando, que en todo lo que va a la gestión del presidente Lazo es la primera vez que no nos pagan el modelo de equidad territorial. Y ahí nos cabe una duda. Sabemos que estamos a una elección el 20 de agosto, que hay cambio de autoridades, pero ¿qué pasa con los recursos? ¿Dónde está la plata? Hay una mala ejecución presupuestaria de casi la mayoría de las carteras de Estado y ahora ni siquiera el ingreso mensual que tienen que tener los gobiernos locales. ¿Pero qué les han dicho? ¿Han tenido algún otro diálogo, algún otro contacto, por ejemplo, con el ministro de Finanzas? Porque si es que hay un compromiso o hubo un compromiso de que les iban a pagar hasta ayer, a lo mejor el dinero está fluyendo. Mire, nosotros mantuvimos una reunión hace aproximadamente 12 días. Nosotros, con absoluta calma y paciencia, el ministro se comprometió hasta el día martes, o sea, el día de ayer, martes 8 de agosto. Nosotros dijimos, bueno, vamos a esperar, comprendemos que haya dificultades. Pero también le pedimos al señor presidente, le pedimos al gobierno nacional, al ministro de Finanzas, que comprenda que esos recursos no son de las autoridades. Esos recursos son de la ciudadanía. Las obras que llegan en los municipios, en las juntas parroquiales, en las prefecturas, es de parte del modelo de equidad territorial. Así que necesitamos que a la brevedad posible se asignen estos recursos. ¿Cuál es el monto, Paula? El monto de la deuda en total, Fernando, ya un monto acordado con el Ministerio de Finanzas hasta la fecha, incluyendo junio y julio, son 456 millones de dólares solamente a las prefecturas. ¿Qué incluye esto? Deuda de IVA, deuda de riego, deuda a las prefecturas de la Amazonía por la venta externa de crudo. Y ahora, adicional a eso, junio y julio del modelo de equidad territorial. Ahora, aquí hay un tema no menos importante. Este gobierno está ya de salida. Es una gran preocupación. Y por eso nos preguntamos dónde están los recursos. Le decía hace un momento, sabemos que el 20 de agosto hay una nueva elección. La verdad es que casi en la mayoría de temas que tienen que ver con las carteras de Estado, poca expectativa tenemos las prefecturas. Mira, yo le voy a poner un ejemplo. Hoy son 144 días que se cayó el puente que permite la conexión de Pichincha con la costa ecuatoriana. 144 días que cada vez que levantamos la voz nos sacan un cronograma aparentemente de ejecución de obra. Y si usted va al sitio, no va a encontrar ningún puente en Puerto Quito. Es decir, no hay la voluntad de resolver ninguna de las preocupaciones que tenemos las provincias, los territorios, en ningún ámbito. Ni educación, ni salud, ni vialidad, que es una de las competencias que tenemos las prefecturas. Y nos preocupa muchísimo de cara al fenómeno del niño, que fue lo que hablamos directamente con el presidente de la República cuando se nos convocó al COE Nacional. Nosotros hicimos varios planteamientos de los cuales ni siquiera la segunda sesión del COE a cargo del vicepresidente de la República se ha podido concretar. Nos convocaron el 6 de junio, nos cancelaron y hasta la fecha no nos han vuelto a convocar. Y ese es el siguiente tema. Claro, se viene un fenómeno del niño y habrá que enfrentarlo, digo yo, en acción conjunta con el gobierno. Pero si no hay esta coordinación, ¿qué se espera entonces? Fernando, nosotros asistimos como Congope, como AME, con Agopare, a esa convocatoria que hizo el presidente de la República bajo su premiso. Estamos dispuestos a colaborar. Pero si en este momento no se nos entrega ni siquiera las asignaciones del modelo de equidad territorial, ¿cómo vamos a prepararnos los gobiernos locales para enfrentar el fenómeno del niño? Nosotros colocamos varios puntos. La asignación de 150 millones para estar preparados. Pedimos que se prepare un producto desde el Banco del Estado para el alquiler de maquinaria, que hasta ahora tampoco se concreta. Eso es importante señalar. Estamos ya casi a un mes de esta reunión de trabajo. No se ha concretado. Estamos con una gran preocupación por la red vial nacional. La red vial nacional, que no es competencia nuestra, sino del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, presenta más de 80 puntos de colapso. Si a esto le suma el fenómeno del niño, va a ser muy difícil las circunstancias de movilidad en el país. Pero nada de lo que se acordó en esta reunión con el presidente de la República se ha concretado. Y de otras reuniones, porque hay un plan de seguridad o está en marcha un plan de seguridad conjunto con el gobierno, precisamente por la situación que estamos viviendo. Están viviendo varias prefecturas, unas, diríamos, con una situación más crítica. ¿Cómo ha avanzado este plan? Mire, en aras de comprender que el tema del crimen organizado, de la inseguridad que vive el país, debe contar con el apoyo de todos los sectores, asistimos a esta convocatoria que hizo el señor presidente para el Comité de Seguridad. De la misma manera, acordamos varios temas. Además, hemos avanzado con el Ministerio del Interior y con la Policía Nacional. El día lunes de esta semana mantuvimos una reunión de trabajo, primero para decirles, perfecto, nosotros nos sumamos, contribuimos, pero ¿bajo qué plan? Por lo tanto, hemos tomado la decisión de elaborar los planes provinciales, de acuerdo a lo que establece el artículo 50 del COTAD. Pero ¿con quién nos manda a hacer los planes? ¿Con quién nos manda la ley a hacer los planes? Con el Ministro del Interior, con el Ministerio del Interior y con la Policía Nacional. No existen planes territoriales, esa es la verdad. El país no cuenta con planes territoriales. Nosotros estamos solicitando que se inicie, hemos determinado las provincias con mayor peligrosidad, como usted decía. Básicamente son las provincias de la costa, las provincias que tienen en disputa el control de los puertos, porque eso es lo que está sucediendo. Las provincias como Manaví, las provincias como Esmeraldas, provincias como Los Ríos, son provincias que están enfrentando graves dificultades de inseguridad. Hay una ausencia total del Estado. Y cuando hablo de una ausencia total del Estado, Policía Nacional, Fuerzas Armadas, incluso el ataque a varias autoridades, tiene esta lógica, Fernando. Ataque a todo lo que pueda sonar a institucionalidad en esos territorios por el crimen organizado, es atacado. Ahora, en este momento se entiende que cinco prefectos tienen resguardo policial. ¿Ha habido pedidos de otras autoridades y otros prefectos a propósito de la inseguridad que estamos viviendo? Bueno, nosotros hemos solicitado que se haga un análisis de riesgo a las 23 autoridades y hemos señalado a dos viceprefectos por situaciones específicas. Voy a omitir los nombres de las provincias, pero las condiciones de inseguridad en esas provincias son mucho más complicadas. Nosotros no vamos a exigir seguridad para tal autoridad. Lo que hemos solicitado es que el Ministerio del Interior, que es el órgano que debe operar en este caso, analice el perfil de riesgos de cada autoridad y si ellos creen conveniente, determinen se pueda prestar seguridad. Así que son solamente, como usted señala, cinco autoridades provinciales. Nosotros hemos solicitado, sobre todo, se incorpore a dos viceprefectos en este momento que están con amenazas, pero de ahí el Ministerio del Interior deberá determinar. Porque lo que más nos preocupa y en esta relación con el Comandante General de la Policía y con el Ministro del Interior es la seguridad de nuestros ciudadanos y ciudadanas. Porque finalmente el hecho de que una autoridad esté en riesgo es la consecuencia de que en ese territorio todos los ciudadanos y ciudadanas están viviendo condiciones de angustia, condiciones de miedo, de temor. Por eso insistimos en que los planes provinciales deben ser atendidos con urgencia, entendiendo las particularidades. El Ministerio del Interior decía, hay competencias de los alcaldes, por ejemplo, respecto del espacio público, de lo que tiene que ver con comerciantes autónomos, que pueden ser focos de expendio, entendemos. Pero también nosotros solicitamos una autoridad que lidere, necesitamos recursos para la Policía Nacional, necesitamos que haya un mayor número de efectivos en nuestras provincias, necesitamos que las UPCs, las UVCs sean atendidas y sean adesentadas. Es decir, estamos dispuestos a colaborar, pero bajo una lógica. Le comento, la próxima semana yo estoy lanzando el plan de seguridad de la provincia. Nosotros tenemos nuestro plan. Vamos a empezar por el noroccidente de Pichincha, que es uno de los sitios que más preocupación tenemos. Vamos a lanzar nuestra alerta temprana. ¿Qué es esto del plan de seguridad? ¿Cómo va a funcionar? Mire, nosotros tenemos un plan de alerta temprana, sobre todo para la zona rural, que son radios, radios bases y radios individuales que operan en los recintos, para que la gente pueda estar comunicada, pueda presentar una alerta. Esto lo vamos a hacer con los alcaldes de los tres municipios. El lanzamiento será el día miércoles de la próxima semana en Pedro Vicente Maldonado. Pero porque hay una voluntad, hay algo de recursos desde la prefectura y tenemos lógica de cómo entender la seguridad en nuestro territorio. De hecho, hemos armado tres planes. Uno para el noroccidente, uno para Cayambe, Pedro Moncayo y otro para Mejía y Rumiñahui, entendiendo la lógica de la provincia. Pero no todos los prefectos y las prefectas tienen recursos expertos en seguridad que puedan acompañar. Por eso, hacer con la Policía Nacional y con el Ministerio del Interior es uno de los requerimientos, a tal punto que la ley lo determine. Entonces, tenemos predisposición. Estamos haciendo inversiones en los gobiernos locales, a pesar de que no se nos pagan nuestros recursos. Pero tiene que haber una lógica nacional a la que nos sumemos para ser efectivos. Si no, todos están comprando alarmas, todos están comprando botones de pánico, cámaras de seguridad. Pero cada día nos damos cuenta que la delincuencia aumenta. Nos queda algo de tiempo para hablar. A propósito de Pedro Vicente Maldonado y la vía que conecta desde la mitad del mundo hasta la vía a mitad del mundo, Río Blanco. ¿Cómo va el proceso de rehabilitación de esta vía? Porque, claro, lo hemos comentado en varias ocasiones, somos usuarios constantes de esa vía. Y vemos que está avanzando de buena manera. Pero, ¿cómo es el cronograma? Estamos muy contentos, Fernando. Me alegra escucharle usted como usuario de la vía. Muchísima gente también nos ha agradecido, felicitado. Esta era una de las deudas que teníamos de nuestro primer periodo. Estamos concretando, gracias a este crédito del Banco del Estado, es un monto de 11 millones de dólares. La intervención de una nueva carpeta asfáltica será en 45 kilómetros. Estamos ya con 10 kilómetros intervenidos, con el 13% de avance de la obra. Y nuestra meta es culminar los 45 kilómetros con nueva carpeta asfáltica hasta el mes de diciembre. La empresa está haciendo un gran esfuerzo, yo estoy muy contenta con la empresa, habilitado dos frentes de trabajo. Como usted sabe, esta es una zona que de pronto llueve y más adelante encuentra sol. Entonces, el frente de trabajo se mueve donde hay sol, trabaja. Si es que llueve, regresa la anterior. Así que estamos avanzando rápido, ¿por qué? Porque nos preocupa que llegue el fenómeno del niño y estos avances se vean paralizados por el invierno. Así que estamos trabajando muy bien. Como les señalo, nuestra meta es recuperar la carpeta asfáltica, la más dañada, estos 45 kilómetros, hasta el mes de diciembre. La señalética vertical y horizontal sí cubre toda la vía. Así que son buenas noticias para el noroccidente. Pero, Fernando, nosotros avanzamos en la vía y el gobierno nacional no ha hecho el puente. Entonces, son condiciones difíciles, nos preocupa muchísimo. Volvemos a hacer el llamado al Ministerio de Obras Públicas. Están a tiempo. Si nos delegan, si nos autorizan la concurrencia, la prefectura de Pichincha puede hacer el puente emergente. Nosotros hemos insistido muchísimo. Son 142 días que el Puerto Quito no tiene conexión con Santo Domingo. Son 142 días que la gente transita en lancha. Así que, nuevamente, nuestro llamado a que se nos entregue la concurrencia. Gracias, Paola. Paola Pavón. Muchísimas gracias. Prefecta de Congope, prefecta de Pichincha, por darnos punto de vista en torno a su gestión complicada, por supuesto, al frente de una provincia, al frente de un organismo que abarca, que incluye a las prefecturas del Ecuador. Pero, bueno, hemos conocido lo que ha sido su gestión hasta este momento y lo que será en perspectiva su gestión, Javier. Aquí hay un tema muy importante, la falta de recursos, como lo ha dicho Paola Pavón. A ello, sumado la falta de esta coordinación con el gobierno. Yo le decía, este es un gobierno que ya se va, pero el gobierno tiene que asumir su responsabilidad hasta el último minuto de gestión. Totalmente, totalmente de acuerdo, Fernando. Y ojalá, pues, esto llegue a buen término, porque tampoco pueden seguir así los gobiernos autónomos descentralizados provinciales. Cerramos aquí el espacio de entrevistas. Vamos a hacer la pausa comercial. Ya volvemos. Ya volvemos.